Si de sueños se trata, él es la muestra de que nunca es tarde para comenzar de nuevo. El jugador yungueño Jaime Darío Arrascaita y Leondo con 28 años de edad está iniciando una nueva etapa dentro de su carrera. Sí, a sus 28 años, eso no está mal, de hecho está muy bien porque él más antes tenía una carrera espectacular que tuvo que dejarla un poco por la lesión que tuvo, pero hoy en día se ha dejado una huella enorme dentro de su historia, historia que el día de hoy vamos a conocer. El paseño Jaime Arrascaita nació el 2 de septiembre de 1993 en Chicaloma, Yungas, del Departamento de la Paz. El yungueño fue reclutado en el 2010 por el club Bolívar para ser parte de sus divisiones inferiores. En el año 2011 pasa al equipo de reserva del club en la pre-profesional con los que participaría en varios campeonatos, pero ya en el 2013 es promovido al primer equipo del club con el que debutaría en primera división a sus 19 años. Este sí fue el año de Arrascaita, porque por primera vez debutaría en la selección nacional. Cómo no olvidar esta gran fecha para él, el 10 de septiembre del 2013. Ingresaría en el segundo tiempo para marcar un gol, el gol que le dio el empate ante Ecuador. Pero como en todo, siempre hay subidas y bajadas. En el año 2016, el futbolista sufrió una ruptura de ligamentos en su rodilla izquierda y tuvo que viajar a Buenos Aires para ser intervenido quirúrgicamente. Esto afectó mentalmente al jugador, porque sabía que se iba a desaparecer de las canchas por mucho tiempo. Sin embargo, en el año 2017 pasó a ser jugador de Sport Boys. Retornó nuevamente a las canchas, pero no recuperaba el nivel. En el 2018 volvió al club Bolívar, pero tampoco le fue muy bien. En el año 2019 jugó en Real Potosí. En el 2020 pasó a las filas de Wisterman. Pero en vano fueron tantos intentos. No retomaba ese nivel que tenía antes de su lesión. Hoy en día podemos ver una rascaita distinto. Más aguerrido, más entrador con el balón, haciendo goles para la victoria de su club. Si sigue por este camino, creo que va a retomar su nivel o quizá hasta mejorar. El centro campista hasta el día de hoy se ha ganado el cariño de toda la hinchada gualdinegra. También la confianza del DT Díaz para que pueda entrar de titular. Ojalá y eso sea un nuevo comienzo para él. Mi nombre es Bella Flory para La Molla del Coloso.